Música Música Amigo, te voy a hablar y abre tus ojos ya No vale la pena por esa mujer que vivas para siempre Música Con esa soledad que transformó tu hogar En surcos de dolor, tu luz se apaga Olvídala si tú eres Despierta y vive una nueva vida Y tú, arrancate en la cura tu herida Verás que todavía tú no es volver A ser el mismo que el que fuiste Despierta y vive una nueva vida Y tú, arrancate en la cura tu herida Verás que todavía tú no es volver A ser el mismo que el que fuiste Parece que por su amor Que el mundo se te acabó Tienes que pensar que eres capaz De ganar la batalla Y un día comenzó Cuando tu corazón Muy débil, sin amar, cansado de andar Perdiste los papeles Y tú, arrancate en la cura tu herida Y tú, arrancate en la cura tu herida Verás que todavía tú no es volver A ser el mismo que el que fuiste Y tú, arrancate en la cura tu herida Y tú, arrancate en la cura tu herida Y tú, arrancate en la cura tu herida Verás que todavía tú no es volver A ser el mismo que el que fuiste Y tú, arrancate en la cura tu herida Gracias 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 Gracias